Para finalizar este acto de instalación, invitamos a Diego Molano Vega, Ministro de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente estoy muy contento y impresionado de estar aquí en este foro mundial contra el hurto de celulares y quiero darle un saludo muy especial a nuestros compañeros de la mesa. Un saludo muy especial a todos nuestros visitantes, a toda la gente que vemos aquí en esta sala, gente que ha viajado muchas, muchas horas para venir desde Asia hasta Colombia, desde Europa, desde Norteamérica, desde toda América Latina, a este evento en donde empezamos una gran campaña mundial contra el hurto de celulares. Quiero saludar también, muy especialmente, a los colegas ministros de Tecnologías o de Telecomunicaciones de tantos países que han venido, a los funcionarios también de todas las entidades del Estado, de los diferentes Estados, tanto del mundo de las telecomunicaciones como del mundo de la defensa y de la policía. También un saludo muy especial a las compañías, al sector privado, a los operadores de telecomunicaciones, a los fabricantes de equipos, a los fabricantes de redes de telecomunicaciones que se están uniendo a esta gran alianza y que son muy importantes. Y un saludo también a los miembros de los organismos reguladores de telecomunicaciones y de control de las telecomunicaciones de la región. También un saludo a los medios de comunicación y a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales en este momento. Bueno, extiendo el más caluroso de los saludos para invitarlos a descubrir Colombia, a todos nuestros visitantes. Un país con una economía en crecimiento y en campaña permanente para superar la pobreza y reducir la desigualdad. Y ese es el gran objetivo que tiene el presidente Juan Manuel Santos. El gran objetivo del presidente Juan Manuel Santos es reducir la pobreza. En poco más de dos años de este gobierno, más de un millón doscientos mil colombianos han salido de la pobreza. Más de seiscientos mil colombianos han salido de la pobreza absoluta. Y también un país en el que está habiendo progreso a través de la generación de empleo. En este gobierno se han creado más de dos millones de empleos. Y un país en donde estamos impulsando a gran velocidad la prosperidad. Y en este país el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones juega un papel fundamental. Ese papel de contribuir a reducir la pobreza y a generar empleo. Para eso tenemos un gran plan, el plan Vive Digital, que busca justamente eso. Reducir la pobreza y generar empleo gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Un plan que busca masificar el uso de internet en el país y eso significa llevar rápidamente soluciones de banda ancha a las personas de los estratos socioeconómicos más bajos y a las zonas apartadas. Un plan que no es del Ministerio TIC. Es un plan de todo el país. Es un plan liderado por el presidente Juan Manuel Santos. Un plan que incluye acciones de todos los ministerios. Aquí cada uno de los ministerios tiene su plan de TIC. Cada uno de los ministerios tiene su plan Vive Digital. Un plan en donde no es únicamente del gobierno central. Es un plan en donde hoy todas las gobernaciones del país, las 32 gobernaciones, tienen también un plan Vive Digital, donde ya la gran mayoría de ciudades tienen un plan Vive Digital. Y también el Congreso de la República. El Congreso de la República ha jugado un papel fundamental en el plan Vive Digital. Y también el Congreso de la República. Estamos cerrando justamente los acuerdos para que el propio Congreso de la República también tenga su plan de tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC son totalmente transversales. Las TIC nos tocan a todos. En todos los niveles, en todos los sectores económicos. Y por eso estamos aquí todos. Por eso este tema del hurto de celulares no es un tema del Ministerio TIC o de la Policía solo. El año pasado hicimos una gran alianza en Colombia. Una alianza público-privada a la que se refirió el doctor Lloreda. Una alianza en donde participan diferentes ministerios. La administración de las aduanas nacionales y de los impuestos. El Congreso de la República. Pero también el sector privado, los operadores de telecomunicaciones, los fabricantes. Y encontramos que, pues tomamos muchas medidas y avanzamos, pero encontramos rápidamente que este no es un problema de Colombia aisladamente. Encontramos que las fronteras son porosas. Y que todas las medidas que tomamos al interior del país no son suficientes. Tenemos que trabajar internacionalmente. Y eso pasa con todas las TIC. Eso pasa con todas las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué país debe ser responsable, por ejemplo, por la pornografía infantil en Internet? ¿Cómo bloqueamos las fronteras para eso? ¿En qué estado se pueden acudir los ciudadanos de un determinado país si se hace uso individuo de sus datos personales en otros países? ¿Qué pasa si yo compro un servicio en Internet que me presta un proveedor de otro país y no me cumple? ¿Dónde me quejo? ¿Qué pasa cuando yo compro un servicio en Internet? ¿Dónde se pagan los impuestos? ¿Dónde se paga el IVA? ¿Dónde se paga el impuesto de la renta? ¿Qué pasa cuando alguien en otro país me roba mis obras por Internet e infringe las normas de propiedad intelectual? ¿Dónde me quejo? Hoy, con las tecnologías de la información y las comunicaciones, las fronteras desaparecieron, totalmente. Y una muestra de eso es lo que hoy nos reúne. Porque los esfuerzos que hacemos, grandes esfuerzos en Colombia por frenar este flagelo, por hacer que el robo de celulares deje de ser negocio, pues no sirve si los celulares se los roban en Colombia y se los llevan para otros países. Y viceversa. De nada les sirve a nuestros colegas ecuatorianos, venezolanos, mexicanos, turcos, españoles, estadounidenses, canadienses, las medidas, si se roban los celulares en esos países y se los pueden llevar para otro lado a comercializarlos. Por eso tenemos que trabajar conjuntamente. Tenemos que trabajar entre todos. Este es un problema de todos. En Colombia tenemos reportes de más de 100 mil celulares hurtados al mes. En Venezuela los números son superiores. Pero esto no es una exclusividad de los países en vías de desarrollo. Hace unos días hablaba con el presidente de la FCC, Yulos Yenakowski, me decía que el 40% de los crímenes en una ciudad como Nueva York están relacionados con el robo de celulares o de tabletas. Veremos también aquí, hoy, cómo esto es un problema en Inglaterra y cómo Inglaterra también lo está atacando. Es un problema de todos, como todos los problemas de Internet. Y hoy, realmente, le quería decir a nuestros amigos, colegas, ministros y reguladores de telecomunicaciones del mundo, que lo que estamos haciendo aquí es una muestra de que sí podemos trabajar globalmente, globalmente, que podemos trabajar conjuntamente a solucionar problemas. Y tenemos justamente este año, en diciembre, en Dubái, que volver a trabajar conjuntamente todos los reguladores mundiales en definir los grandes problemas que tiene Internet. ¿Quién regula ese Internet internacionalmente? Yo creo que estamos dando ejemplo de que sí se puede trabajar, de que podemos buscar soluciones internacionales a los problemas, y esperamos que en Dubái avancemos también en estos temas muy importantes de la regulación de Internet. La firma de la Declaración de Bogotá quedará como prueba del compromiso y la voluntad para combatir esta problemática de manera conjunta. Esta intención manifiesta por trabajar en procura de un mismo objetivo multiplica nuestras capacidades para hacer frente a una de las redes delincuenciales que ven en las fronteras de los países la puerta de entrada y salida a la impunidad y a la riqueza mal habida. Yo quiero agradecerles a todos, todos sus esfuerzos, porque sus esfuerzos ayudan a que la tecnología se masifique. Y la masificación de la tecnología, sobre todo para la gente de escasos recursos, significa más oportunidades y menos pobreza. Y yo quiero que veamos esto desde esos dos puntos de vista, de mejorar la seguridad, pero también de la gran contribución que estamos haciendo a masificar esa tecnología y a reducir la pobreza. Muchas gracias. Aplausos